No, yo vendo todo esto de santería, porque siempre vendí. Y hace ocho meses que estoy viviendo acá en Río Cuarto, porque soy de la Bulayé. Y me gusta traerle algo a la gente que confíe en los santitos, en las estampas, en los cuadros que yo hago. Porque hay tanto sufrimiento hoy en día en este lugar que me gustaría que llevaran algo para que crean y salgan adelante. ¿Cómo toma la gente cada vez que viene a visitar? Muy bien, pasan, compran, llevan. Muy bien, no tengo nada que decir de ellos. ¿De qué material están hechos los cuadros? Están hechos en base de piedra y vidrios picados. Y bueno, y velas, estampas, todo ahí. En forma de dar aliento en los momentos difíciles. Sí, 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 en este momento sí. Así que, bueno, espero si me va bien, espero seguir siempre acá, hasta que no me corro, no me digan nada. Así que, bueno. Bueno, ¿por qué la determinación de venir justo al Río Cuarto siendo de la Bulay? Yo vine por un problema que yo tengo, también me estoy haciendo tratar acá y bueno, yo también doy aliento a otras personas. Porque me salía muy caro tras venirme todas las semanas de allá para acá y bueno, decidimos con mi esposo y mis hijas alquilar acá en Río Cuarto. Para que lo sea más barato, más económico, porque los pasajes, las cosas están muy caras ahora. Es subsistir en un tiempo tan difícil. Sí, 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 eso es cierto también. Y bueno, y traerle algo a la gente distinto, que se aferren a algún santito, a algún santo de ellos que los ayuda. Los ayuda, la gente tiene mucha fe en ellos, siempre hay un santito de cada uno que le gusta, se los lleva. ¡Suscríbete al canal!